Mando de la policía local que están de baja porque el entorno laboral en el que se encuentran es aficiante. Yo sé hoy perfectamente, saliendo a la calle, qué criterios políticos y qué criterios profesionales está utilizando la policía local para gestionar determinadas situaciones. Simplemente viendo una calle y sabiendo si la doble fila, por ejemplo, se está controlando o no, ya uno sabe qué instrucciones se están dando de la dirección para evitar efectivamente los atascos. Y la conclusión que yo saco, insisto, no solo por la información que nos llega desde dentro, sino también aplicando la experiencia que tenemos en la gestión de la policía local, es que esto es un verdadero cachondeo. Es un verdadero desastre. Desastre en la gestión, en la coordinación, en la jerarquía, en el mando. Claro, policías que no quieren hacer horas extraordinarias porque no les pagan. Pero el remate, el remate viene hoy, insisto, en la prensa, cuando ves que la sala de tráfico tiene las pantallas apagadas desde hace una semana.